Este es el manual para la instalación de la red Wi-Fi para estudiantes desde un dispositivo iPod, iPad o iPhone. En las opciones generales de aplicaciones iniciales del iPhone o iPad, nos dirigimos a Ajustes. Ya dentro de Ajustes aparecen las diferentes opciones del sistema. Buscamos en el panel de la izquierda la opción Wi-Fi. Habilitar la Wi-Fi por medio del icono del panel derecho. Luego muestra las redes disponibles. Elegimos Estudiantes Usa Vanna. Al elegir Estudiantes Usa Vanna, aparece una ventana emergente que validará el nombre de usuario y contraseña. El usuario y contraseña es el que utilizamos en el correo de la Universidad de La Sabana. Después de haber ingresado el número de usuario y la contraseña, aparecerá una ventana de certificado donde se le dará clic en Aceptar. Finalmente, podemos verla reconectada y lista para su uso.